Hace unos meses La conocí por feliz Sus ojos, su sonrisa Tienen no sé qué En unas horas Ya éramos buenos amigos Miro sus fotos Y me encanta y estoy convencido Es poco el tiempo Pero todo sabe de mí Jamás imaginé Enamorarme así ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspiro Comenta mis latidos Y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece Que te hice mía tantas veces A donde quieras que vayas Vas a estar en un espacio de mi mente Y cuando alguien se me acerque Con deseo Le sabré decir que no Caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubiera sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué, diablo, me obligaste a amarte y luego te alejaste Te hubiera sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubiera sido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte